La medicina de nuestro país toma cuerpo a partir de la idea de Fidel. En este sector también se revolucionó, se creció más como internacionalistas y se transformaron los reveses en victoria. Con estas premisas, en el acto municipal por el Día de la Medicina Latinoamericana, varios directores de salud y trabajadores destacados de la misión Henry Riff recibieron el sello Mérito al Humanismo y Solidaridad. Como expresión de la emulación socialista, en el desempeño y elevación de la calidad de los servicios, centros cumplidores con los indicadores medibles del movimiento sindical recibieron reconocimiento. Entre estos, se destacaron los logros del propio Poli Luis Enrique de la Paz Reina, sede del acto por la celebración. De igual forma, se otorgó la medalla Hazaña Laboral a cinco trabajadores de la salud fieles a la clase obrera y comprometidos con el desarrollo económico y social del país. La licenciada Katia Montano Medina, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Manzanillo, se pronunció en la fortaleza del sector ante las campañas mediáticas en redes sociales y en los logros alcanzados como potencia médica en la región. Mientras, Mariela García Gregorich, miembro del Buró Municipal del Partido en el municipio, transmitió la felicitación al colectivo del centro. Gracias por tantas noches de desvelo, gracias por la paciencia y la consagración. Mil gracias a ustedes por demostrar que esto solo es posible en una Cuba libre y soberana, que pone por encima de todo la seguridad y el bienestar del pueblo. No importa cuántas veces los quieran atacar, no importan cuántas campañas mediáticas para desacreditarlos, el pueblo de Cuba los conoce de sobra y tendrá la completa seguridad que ni el imperialismo ni mil pandemias lograrán empañar el orgullo que sentimos por cada uno de ustedes. Tenier Oliveira y Virgen Mustelier Maceo, en directo.